Es una maravilla ver a los críos tan pequeños y lo bien que lo hace, ¿eh? ¿Ves? No, ciertamente bailan muy bien, muy bien. Bueno, por primera vez algo insólito, un comentarista decide sumarse a su grupo de baile, señoras y señores, y cosa insólita, esto es el directo, eso es lo que suele pasar, pues ha dicho que quiere bailar y que se va. Y no sé, si la vamos a ver a través de las imágenes, no ha podido evitar la... Paco es de la ley seca que está en este desfile, van al final, pues llevan un número también aparte, especial, y Paco ha dicho, pues que me voy, que me voy, que me voy. Pero esto es algo insólito, eso no nos había ocurrido nunca. Y Lorenzo, los dos Vicentes, pues vamos, esperamos, Ana, nos ha dejado... Así es el carnaval, ¿no? Yo creo que ha justificado... Yo os ruego Lorenzo y Toni que no me abandonéis en estos minutos finales de la retomisión. Y yo no, porque no sale mi premio, Ana. Bueno, entonces... No, probablemente también estaría con ello. Seguimos viendo, seguimos viendo... El número de coreografía de Toni y su ballet de Ipanema. De Ipanema, muy lindo también, blanco, precioso. La verdad es que es muy elegante, le permite mucha movilidad, porque yo sí que se mueve en todo el mundo, es una buena coreografía, pero ya están muchos meses preparando este desfile de carnaval. Vamos viendo que me agarra... Son auténticas profesionales, bailando, a pesar de no serlo, ¿eh? Bueno, podemos ver... María y Loli, la que fue musa, vuelve a salir, va a la cabeza y ahora vuelve otra vez, aprovechándola ahora al principio y al final. Yo creo que hace dos veces el desfile, ahora que lo ha conseguido, ahora hay que felicitarla, porque entonces en vez de estar seis horas bailando, lo cual tiene mucho mérito. Bueno, tenemos que decir una de las chicas, que ahora veremos, va al final. El primer día que salieron tuvo un accidente en el desfile, pisó un vaso de cuerda y regaló, y se ha roto el coro. Pero ahora vamos a ver que va con el brazo espayolado y bailando. Aquí tenemos a la que fue musa, que sí, efectivamente, lo hemos visto al principio y ahora otra vez. Sí, sí, lo ha vuelto... Vemos que Paco no es el único que le da de pronto el impulso de salir con las piñas. Esa es la chica que yo decía, fijaros que lleva el brazo espayolado y ha salido con la piña bailando a pesar de... Bueno, la verdad es que es el espíritu del carnaval, miradá, con el brazo espayolado. Sí, y eso sí que no... Evolucionando, eso tiene que ir. Sí, y bailando, maripilando. Y fue en el desfile, cayó el domingo y tuvo la mala fortuna de romperse el coro. Sí, pero eso no lo ha impedido, ese espíritu del carnaval. Sí, o sea que ahí demuestra cómo la llevamos en la sangre. Pues estamos ya en los últimos momentos. Estamos en los últimos momentos. Esperemos que podamos ver hasta la última peña, hoy, que ya con nosotros, este es el Tangai. Sí. Este estamos ya en la peña número 43. 42. 42. Hoy tenemos al Tangai, que es también una peña muy numerosa, que también tiene una apuesta muy bonita. Sí, son carroceros. Y bueno, la verdad es que también la vistosidad del traje que lleva. Muy bonito, con maquillaje africano. También han obtenido muchísimos años de premios especiales. Muy bellos, desfazos. Muy bonito. Tener los premios a carroza. El maquillaje es eso. Sí, hay peñas que cuidan mucho el maquillaje. Y a veces tiene que estar la gente del maquillaje, que también hay alguna gente en Águila. El maquillaje es muy bueno. Varias horas antes, tiene que estar a las 3 de la tarde, empezar a maquillar, porque la gente lo que es maquillar, a veces, a los grupos de estos que llevan 100 personas. Claro, claro. Y a todos darle ese toque y esa definición. 3.000 personas han desfilado. 3.000. Esta noche por las calles de Águila nosotros se lo estamos mostrando en directo por la 2 de Televisión Española. Tenemos que estén gustando estas imágenes y también ahora tenemos que decirte que una de las esperanzas de todos los aguileños es que algún día no solo salgamos en el circuito regional, sino que a nivel nacional podamos ver cómo nuestro carnaval se ve tan bien reflejado en la televisión española, que siempre nos ha visto a todos tan bien y nos tenéis en cuenta desde que habéis descubierto que el carnaval de Águilas tiene un buen nivel de calidad y una altura. Más que divertida, ¡ya está venido! ¡Cuál es el buen nivel de la cabeza! Qué bonita, ya. Más que... Muy bonita. Con unas marcas que... Muy bonitas. Es una peña muy numerosa. Con marcas más picadas, ¿no? Sí, sí. Sí, la carroza también lleva, bueno, ellos siempre, quizás igual que las demás peñas carroceras, el motivo de los trajes siempre es a raíz de que ellos hacen la carroza y entonces diseñan el traje para que vaya en consonancia. Tienen también potencia de música hoy en Shanghái, ¿eh? Sí. Y desde la unidad móvil sentimos vibrar en nuestras piezas esta música y este despliegue de luces en el móvil en el canal de aquí. Cien personas, ¿no? Como fueran esta peña. Sí, esta es la más numerosa, creo que por eso hemos visto también que tenían que llevar un equipo intermedio porque si no se quedan sin música, hay tanta gente, por muy cerca que quieran ir unos de otros, es casi imposible llevar el ritmo si no vas con música porque además llevan mucho peso y se cansan. El volumen de la espaldera también hace que tienes que coger un espacio determinado en la calle y eso alarga todavía más los recorridos. Aquí tenemos ya la carroza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay que descansar de vez en cuando, además son pequeños añados sabáticos y aquí nuestros recuerdos a las peñas que han tomado este descanso pues con más tradición y animarme a este año que viene se incorporen de nuevo y así vayan descansando otros y un poquito de coco. Estoy totalmente segura que sí, que la mayoría de ellas volverán el año que viene a estar en nuestras calles. Las mancafrasas son muy bonitas. Unas detalles. En el merado, en esas pocas ruidas que llevamos con nuestras plantas. Ellos también hacen mucha distorsión. Lo que decimos es que esto no lo hacen fuera, no es que bien no van a otros lugares a crear las mancafrasas. Casi todas están elaboradas por los propios integrantes de la estrella que han aprendido a hacerlo. Y yo creo que es un especialista en el arte de corales. Las carrasas son algo muy creativo. Muy creativo y importante. Es como el broche de muchas de estas carras. Claro, claro. Llevan un escorpión central, que va muy bien, lo sé. Un riachuelo abajo, los cocodrilos. Ya han montado un ecosistema africano al completo. Una cantidad de detalles. Pues yo, la pena es que estas carras no puedan estar en un museo donde podamos, lo hay límite del que venga a nuestro pueblo, ir a verlas y disfrutar de estas maravillas que hacen. Porque ya te digo, al año siguiente se desmontan para volver a hacer otras nuevas. Es algo así como las payas, ¿no? Sí, sí. O sea que te deja, pero sí, sí, es triste, porque es tanta imaginación perdida, ¿no? Sí, este año una de ellas... Bueno, afortunadamente nos quedan las imágenes. Claro, sí, efectivamente. Toda la vida vamos a poder ver estos vídeos y volver a ver la espectacularidad. Y pues ya estamos casi en el final de nuestro recorrido, porque ya solo nos queda a la peña de la ley seca, por la que ha salido, creo que él, ¿no? Toñi, ya es la última ley seca. La última ley seca. Ya es por donde se nos ha ido Paco. El número 44. Se ha marchado, no lo puede... Ha dicho no. Nos abandonó nuestro comentadista. Bueno, hay que reconocerle a Paco que es que ahora lo veremos que es el director del poro. Y la verdad es que se la habrán visto difíciles para poder cantar, son muchos. Bueno, aquí estamos todavía con tangá y están bailando y... Y que gracias también a esas cosas que llevan pueden descansar, porque siempre los que van encima de la calzaza llevan una espaldera más grande, más vistosa, pero también mucho más cerrada y más difícil de manejar en equilibrio. Aquí tenemos, ya estamos viendo a la ley seca. Como de negro. Sí, también una peña súper divertida. Siempre con sus números cómicos y la verdad es que hacen que la gente disfrute y ellos se lo pasan bomba, ¿eh? Si estuviera Paco nos comentaría exactamente su número, ¿no, Toñi? Sí. 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 ¡Ahí! Sí. Sí. Sí.